El licenciado en kinesiología, Alfredo Acevedo, es nuestro entrevistado. Bueno, Rosana, hoy quiero comentarte un poquito del... porque por ahí surgieron muchas preguntas, muchas dudas. ¿Qué es un kinesiolo dentro de la justicia? El jurar como perito en kinesiología y fisiatría y ser auditor kinefisiátrico. La kinesiología no es solo masajes, porque por ahí viste que a la kinesiología nos catalogan como masajistas, y que no somos masajistas, es un punto de la carrera. Entonces, esto, el de jurar en el Poder Judicial como perito en la justicia y como auditor kinesisiátrico, esto conlleva, digamos, a una historia mía de haber hecho posgrado, un posgrado que tiene dos años de duración en Buenos Aires, específicamente en la Universidad de Buenos Aires, perdón. Entonces, hoy por hoy, gracias a Dios, se abrieron las puertas para los kinesiólogos dentro de la justicia, donde mi colega y yo somos los dos primeros peritos y auditores kinesisiátricos dentro del Poder Judicial. Para nosotros es todo un honor y poder subir un poco, digamos, de estatus o de rango, si se quiere, dentro de la kinesiología. Así que por eso es todo una conmoción dentro de mi profesión, digamos. ¿Ya empezaste con algunos casos? Sí, 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 ya comenzamos. Además, yo hace rato vengo trabajando en el tema porque trabajo muchos pacientes con ART, muchos accidentados, donde tengo que evaluarlos y tengo que hacer una determinación porque posterior a eso después se le dictamina una discapacidad al paciente, ¿no es cierto? Y es todo un compromiso importante, tanto de parte empresarial o de lo seguro ART de la justicia y de parte del damnificado, ¿no es cierto? Alfredo, muchísimas gracias y felicitaciones por este logro y por este honor. Muchas gracias a ustedes, Rosana. Y como siempre, Rosana, sabés que mi consultorio está abierto todos los días de 7 de la mañana a 21 horas y por ahí los sábados tenemos algunas guardias feriadas, algunas guardias pasivas, de acuerdo a la necesidad del paciente. Y sabés que todos los que nombran tu programa, Rosana, siempre tienen un mimo de parte nuestra. Así que muchas gracias.